Un cariñoso saludo y muchas gracias por estar ahí. Hoy vamos a hacer una meditación que te ayude a sanar la relación con tu madre. Para empezar siéntate o túmbate cómodamente. Cierras los ojos y respiras profundo varias veces. Al inspirar imagina que inspiras luz. Sientes todo tu cuerpo llenarse de luz. Y al echar el aire dejas que con él se vayan todas las tensiones. Todos los problemas y las preocupaciones. Inspiras y te llenas de luz, de paz y de amor. Deja que con el aire se vaya lejos toda tensión. Siente tu cuerpo relajarse más y más cada vez. Relaja los pies, relaja las piernas, el tronco. Relajas todos tus órganos internos. Relajas los brazos, las manos, el cuello. Relajas la cara. Y dejas que la mandíbula quede suelta. Relajas el cuero cabelludo. Todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo y relajado. Más y más con cada inspiración. Tú haces que la luz y la relajación se extiendan también a tu cuerpo mental alrededor de tu cuerpo físico. Sientes tu cuerpo mental lleno de luz. Tus pensamientos se calman. Dejas que la luz y la relajación. Dejas que se vayan las tensiones y las preocupaciones. Más y más con cada inspiración. Sientes la luz extendiéndose a tu cuerpo emocional alrededor de tu cuerpo mental. Tu cuerpo emocional se llena de luz. Tu cuerpo emocional se llena de luz. Los ruidos exteriores ya no te molestan. Al revés, hacen que te sientas más y más relajado, relajada cada vez. Centras tu atención en una esfera de luz que se encuentra. Un palmo por encima de tu cabeza. Allí está tu octavo chakra, la conexión con tu yo superior. Y con la atención puesta en esta esfera de luz, repites mentalmente. Yo abro mi canal a la luz. Pido a mis vehículos superiores. Que tomen el mando de mis vehículos inferiores para realizar este trabajo. Pido también la presencia y la ayuda de los ángeles, de mis guías y de todos los seres de luz que me acompañan y me ayudan en este momento. Y siempre les doy las gracias a todos ellos. Siente la presencia de los ángeles a tu alrededor. Siente su luz y su ayuda. Siente su amor. Ellos te ayudarán a realizar este trabajo. Siente su luz. Siente su luz. Siente su luz. Siente su luz. Rodeándote, su energía llenándote. Visualizas ahora la imagen de tu madre delante tuyo. Obsérvala. ¿Qué sensaciones se producen en ti cuando miras su imagen? Observa y sin juzgar sientes. Paz. Gracias por ver el video Céntrate ahora en tu corazón Deja que el perdón surja desde lo más profundo de tu corazón Siente el perdón llenándote Y en perdón envuelves la imagen de tu madre delante tuyo Yo te perdono Te perdono Yo perdono cualquier dolor De consciente o inconscientemente Me hayas podido causar Yo te perdono Energía de perdón llenándote El perdón fluyendo entre los dos Entre las dos Yo te perdono Y te pido perdón por cualquier daño Que consciente o inconscientemente Yo te haya podido causar Dejo que el perdón nos llene Que el perdón fluya y sane nuestra relación Yo te perdono Yo te perdono Te pido perdón y me perdono Que el perdón sane las heridas Que el perdón armonice nuestra relación Y te pido perdón Y te pido perdón Sientes Sientes El perdón dando paso A la armonía y al amor Energía rosada fluyendo entre los dos Entre las dos Siente el dolor desapareciendo La armonía llenando vuestra relación Y te pido perdón Observas a tu madre delante tuyo Observas a tu madre delante tuyo Dejas que tu alma te diga Que lecciones te aporta Y te aporta esta relación Que te diga lo que has aprendido Lo que aún tienes por aprender Oh, 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 oh Deja que tu alma te hable mientras observas la imagen de tu madre delante tuyo. Siente la luz fluyendo entre los dos, entre las dos. Sabiduría y perdón armonizando la relación. La comprensión sanando tus heridas, haciendo brillar tu corazón. Observa tu madre delante tuyo. Desde el corazón la dices, yo te agradezco. Te agradezco esta vida, te agradezco tus cuidados, te agradezco los buenos momentos compartidos. Desde el fondo de mi corazón yo agradezco todas las lecciones aprendidas. Siente la luz fluyendo. Entre la imagen de tu madre y entre ti. Siente la luz llenandoos. La luz armonizando vuestra relación. Siente la luz llenando. 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 En armonía y bañada en luz, dejas que la imagen de tu madre vaya desapareciendo, suavemente manteniendo en ti esta sensación de bienestar y de paz vamos a ir saliendo de este estado de meditación empiezas a respirar de manera más consciente recuerdas el lugar físico donde te encuentras y escuchas de nuevo los ruidos exteriores dentro de un momento voy a contar del 1 al 3 a la cuenta de 3 abrirás los ojos y te sentirás completamente despierto despierta, completamente en paz 1, 2, saliendo poco a poco empiezas a moverte 3, ojos abiertos te sientes completamente despierto despierta te sientes en paz damos las gracias a todos los seres de luz que nos han ayudado a realizar este trabajo y que nos ayudan siempre aunque nosotros no siempre seamos conscientes de su presencia agradecemos también a todas las personas que comparten con nosotros esta vida física porque gracias a todos ellos evolucionamos y crecemos y sobre todo muchísimas gracias a ti Namasté ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!